¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de cardio para perder peso en pareja de 7 minutos. Como pueden ver de nuevo, vengo acompañada de Raúl, el es monitor y entrenador personal y es quien nos va a estar ayudando y acompañando para hacer esta rutina. Así que nos colocamos y comenzamos con el primer ejercicio. Como ven, es uno muy fácil y sencillo. Sentadillas con un ligero salto. Intentamos hacer el movimiento un poco rápido para que así la intensidad del cardio sea mayor. Vamos, coordina bien los movimientos para intentar hacerlo al mismo ritmo que tu compañero. ¡Eso! ¡Perfecto! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! ¡Muy bien para empezar! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Afroja un poquito las piernas, nos colocamos y vamos a hacer unos saltos laterales. El esquiador. Intenta acompañar el movimiento con los brazos para tener un mayor equilibrio. ¡Vamos! Vamos, eso, que esto está apenas comenzando. ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! Aflojamos un poquito y vamos ahora al siguiente ejercicio. Saltamos levantando las rodillas y acompaña el movimiento con el brazo opuesto a cada rodilla levantada. Vamos, con ganas, con ritmo, tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! ¡Lo han hecho genial! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos colocamos y vamos a llevar una pierna hacia atrás y con el mismo o con la misma inercia del cuerpo levantamos la rodilla acompañando el movimiento con los brazos. Todo el rato con la misma pierna. ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! Aflojamos un poquito las piernas y vamos a hacer ahora el mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Llevamos la pierna hacia atrás y con el mismo impulso o la misma inercia la levantamos y acompañando el movimiento con los brazos. Esta vez en la otra pierna. Vamos, ¡qué bonito se ve ahí! Bien coordinado al mismo tiempo. ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar en esta posición. Cogemos la mano del compañero o la compañera y vamos a hacer una sentadilla intentando hacerlo un poquito rápido ya que lo que queremos es dar la intensidad al cardio y no tanto de fuerza. ¡Vamos! Baja y sube. Baja y sube. Los dos al mismo tiempo. Vamos, sigue así. ¡3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! Nos mantenemos en esta misma posición y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Como ven, mandamos una pierna hacia atrás y al subirla o al levantarla chocamos la palma de nuestras manos. Como ven, todo el rato lo hacemos hacia el mismo lado. Vamos, coordina bien los movimientos y copia bien el ejercicio. ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Es el mismo pero esta vez hacia el otro lado. Estira la pierna y sube. A medida que sube, choca las manos. Vamos, con ritmo, con ganas, con entusiasmo que tú puedes. ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Genial! Lo han hecho muy bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos colocamos y vamos a saltar. Abrimos y cerramos las piernas. Este ejercicio comúnmente conocido como el payasito. Controla la respiración. Copia bien el ejercicio y coordina los movimientos. ¡Vamos! ¡Que tú puedes! ¡Vamos! Sigue así. Ya queda poco. ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! Vamos ahora al siguiente ejercicio. Nos colocamos, aflojamos un poquito las piernas y de nuevo vamos a saltar un poco. Aquí simulamos que estamos saltando la cuerda. Como ven, damos dos saltos cortos en cada pierna. Vamos, controla la respiración y hazlo con ganas. Que ya queda poquito. Ya casi terminamos la rutina. ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! Vamos ahora al último ejercicio. Nos colocamos en esta posición sujetando la mano del compañero o compañera. Y como ven, vamos dando saltos con giro. Hacia un lado y hacia el otro. Intenta coordinar bien los movimientos para poder hacerlo mejor. Vamos, que tú puedes. Ya queda poquito con este ejercicio. Ya terminamos. ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Perfecto! Esto ha sido toda esta rutina. No olviden que nos pueden regalar un like y suscribirse a este canal para ver más rutinas. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! I wonder what went wrong today